Ahora sí, ¿quieres vivir en la comunidad más prestigiada de todo Yucatán? Es aquí en el Yucatán Country Club, donde vas a poder estar a sólo metros de los campos de golf más prestigiados de toda la zona. Y aparte de eso, lo puedes hacer viviendo en esta casa que tenemos en venta para ti. Solamente $17.500.000 te compra esta casa hermosa de tres recámaras. Vayan a conocerla conmigo. Este hermoso pasillo de entrada, las paredes hechas de lejuela. Aquí entramos a este corredor hermoso que nos da la bienvenida. Y aquí tenemos un baño de visitas inmediatamente. Acá tenemos esta sala comedor de triple altura, como pueden ver. Mira qué hermoso cómo está todo este espacio. De veras que es un espacio muy acogedor, muy bonito. Unas ventanas de piso a techo, como puedes ver aquí. Como puedes ver, mira las vistas que podemos ver aquí directamente a la sala exterior. Y la alberca que tenemos acá totalmente cubierta en chucum. Y acá si pasamos, tenemos espacio prácticamente para dos salas. Una de visitas y una para estar aquí de la tele. Tenemos el área del bar, como pueden ver. Y mira todo este espacio que tenemos acá afuera. Con su bar completo acá afuera, que da la alberca. Y todas las ventanas de la parte de atrás, que ves así, dan para acá afuera. Definitivamente dándote una vista muy espectacular. Para todos aquellos que les gusta este tipo de vista y este tipo de vivir, aquí lo puedes obtener. Aquí vamos a entrar a la cocina, que está bastante amplia. Tiene una isla muy preciosa. Y definitivamente los tonos te van a encantar. Mesetas de madera. Todos los gabinetes ya vienen incluidos acá. Pasamos al pasillo. Aquí podemos entrar a ver la entrada del pasillo que te lleva hacia la cochera. Y aquí fácilmente caben tres coches bastante amplios. Aquí en este pasillo tenemos un closet de blancos. Y también tenemos la bodega de la cocina. Y para aquellos que trabajan desde la casa, aquí tienen una oficina inmaculada, como pueden ver, con esa vista hermosa que tienen de la alberca. Un espacio muy amplio, muy bonito para decorarlo de su gusto y de su manera. Los beat corners, los stay at home workers, aquí es su espacio ideal. Y aquí pasamos a la primera recámara, que es el master bedroom. Puedes ver que es muy amplio, muy grande y también te da acceso a lo que es al área de la alberca. Y aquí tenemos un shower y vestidor enorme para ustedes, para que lo conozcan. Mira toda la ropa que puedas almacenar aquí, en este closet hermoso. Ahora acompáñenme a conocer el segundo piso de esta hermosa casa. Aquí tenemos otro cubito de luz y otro acá y otro allá, para que entre la luz natural. Y aquí pasamos por el pasillo, tenemos otro closet para los blancos, para ropa, para lo que ocupen. Y aquí tenemos la cetivuela, que es donde vas a tener tu área para lavar, para tus máquinas, todo esto. Aquí tenemos un cuarto de servicio, como tal, con su baño completo en este lado. Aquí conozcamos un estudio que los dueños previos, pues aquí tienen para hacer música y muchas cosas más. Vamos a conocer una de las recámaras del segundo piso, para que conozcan lo grande y las dimensiones de las recámaras, cómo la pueden tener y cómo la pueden decorar ustedes. También aquí, un bono de esta recámara es que tiene una terraza muy hermosa que da hacia el frente de la casa. Aquí se la voy a presentar. Mira todo este espacio. Aquí pueden poner sillas, pueden poner una sombrilla y pueden ir a pasar momentos bonitos con la familia. Pasan a conocer este hermoso closet vestidor que tenemos aquí en combinación con este baño, al igual que el otro que vimos, con la cancelería luz natural que tiene desde parte de arriba. Muy hermoso. La segunda recámara, esa espejo a la que acabamos de ver en el video, como puedes ver, mucho espacio, mucha amplitud aquí, unos acabados muy bonitos, como pueden ver que también tiene esta área que se puede poner un barandal si gustan, para hacer un tipo de terraza que da hacia la alberca, pueden ver ahí. Y aquí también les feño el closet vestidor que tiene, muy bonito, listo para poner todas sus pertenencias. Igual, aquí tenemos una cancelería muy bonita, unos acabados muy bonitos en este baño. Esta casa definitivamente tiene muchos detalles hermosos, muchos espacios acogedores para ti y para tu familia. Y definitivamente creo que una familia de cuatro o cinco personas pueden vivir aquí muy cómodamente. Como puedes ver, el cuarto de servicio también dobla como cuarto por si lo ocupan para la familia. Y todos esos espacios abiertos, la verdad, que hacen que esta casa se vea y se sienta muy familiar, muy acogedora. Y pues le invito a conocerla a ustedes, mi público. Yo soy Rogelio Rey de Viva Yucatán Inmobiliaria. La casa tiene más de 500 metros de construcción. Como pueden ver, tiene 25 paneles solares aquí para bajarle los gastos de la luz. Definitivamente una alberca muy bonita cubierta en Chucum, un subar ya hecho y estacionamiento para hasta tres carros. Aquí pues es variable si quieres la membresía del campo de golf. Todo depende de ustedes. Estamos hablando de 17 millones 500 por esta casa hermosa. Y podemos ver detalles si ustedes quieren ver negociaciones con los dueños. ¿Qué más te puedo decir? Si quieren conocer más detalles de esta casa, por favor háblame. Yo soy Rogelio Rey de Viva Yucatán Inmobiliaria y muchas gracias por ver este video.